Este domingo en esta semana, el caso de la masacre de las Jaguitas llega a los juzgados. Es una burla, es una farsa. No hay estado de derecho. Así de grotesco no podemos luchar contra el sistema. Hubo protección para todos los homicidas que están ahí. El clamor de Yelka Ramírez ante un sistema que cierra filas para minimizar la pena. Dejaron a un niño que se levanta a medianoche llorando. Dejaron a una niña trastornada. ¡De gracia! ¡No tienen perdón! ¡Aquí no hay justicia! ¡Yo quiero justicia! Lo último sobre el caso que conmueve a toda Nicaragua. Confidencial conquista Premio Internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Además, tres jóvenes emprendedores convierten la palabra hincho en una marca de moda. Esta semana, domingo 26 de julio a las 8 de la noche, por Canal 12.